Saliste a cruzar los mares, barco marrón de madera Tus ojos fueron perdiendo poco a poco la ribera Tu madre ensayaba un canto Aprendiste que era cierto que el horizonte se aleja Que no hay miedo más intenso que alta mar en noche abierta Tu padre ensayaba un cuento Dicen que hay un lugar donde el miedo termina Donde el mar refleja el cielo Bahía y no mar abierto Dicen que te espera un cerro Dicen que te espera un cerro Lo llaman Montevideo Dicen que hay un lugar donde el miedo termina Donde el mar refleja el cielo Bahía y no mar abierto Dicen que te espera un cerro Dicen que te espera un cerro Lo llaman Montevideo